Buenas a todos, me pedí un joystick para jugar un par de juegos el Sigurd V1 de la marca MatchCats, vamos a ver lo que trae en su interior El Sigurd V1 de la marca MatchCats, vamos a ver lo que trae en su interior El Sigurd V1 de la marca MatchCats, vamos a ver lo que trae en su interior El Sigurd V1 de la marca MatchCats, vamos a ver lo que trae en su interior El Sigurd V1 de la marca MatchCats, vamos a ver lo que trae en su interior El Sigurd V1 de la marca MatchCats, vamos a ver lo que trae en su interior Gracias.